¿Qué tal chicos? Bienvenidos a este nuevo video. Sí, ya sé que tengo Strong y que en el video anterior tenía una armadura de lápiz. Me escucho un poco ronco es porque me estoy enfermando en la garganta. Pero bueno, en este video les voy a explicar cómo es que llegué a este punto. Me tardé 4 días de directo. Cada directo fueron más o menos de 5 horas, es decir, como en 20 horas más o menos fue lo que me tardé en llegar a este punto. Así que vamos a empezar y les voy a explicar qué fue lo que hice para llegar a tener una armadura Strong. Una Aspods de Dragons, algunos talismanes, como ven aquí tengo estos talismanes. Y bueno, también yo estoy haciendo Slayers en este momento. Así que les voy a explicar cómo es que llegué a este punto. Lo primerito que hice, que casi me olvidé, fue que hice las Relics de Spacer Cell. Las Relics son como unos tipo Fairy Souls, pero en este caso las Relics lo que hacen es que nos dan dinero. Nos dan 10k por cada una que encontremos. Esto lo hice con un poco de ayuda de algunos amigos. Me estuvieron ayudando a limpiar mobs mientras yo entraba a las Relics, compraba Ender Pearls, me tepeaba a las Relics, las agarraba. Y le daba el dinero a un amigo para que luego me lo pasara, por si me morían no perderlo todo. Pero pues eso fue lo que hice. Si quieren pueden ignorar eso y hacer dinero minando lápiz lazuli. O redstone o otra cosa. Pero la forma más fácil que encontré fue esa, para comprar las Ray Drax. Que luego voy a explicar qué fue lo que hice con las Ray Drax. Lo primero que hice fue estar en Deep Caverns. Ya que, bueno, aquí es donde estaba consiguiendo experiencia para ir encantando mi espada. Junto con la mesa de encantamientos que ya tengo en mi isla. Esa la crafteé con el bazar. Las librerías las compré a un NPC que es una bruja. Que está en el hub. Les voy a dejar una foto en la pantalla. Y bueno, lo único que estaba haciendo pues era estar matando estos mobs para conseguir experiencia. Ya que son los mobs que más XP dan, si no me equivoco. Al menos la última vez que testé, estos son los que más experiencia daban. Y en una de esas me dropeó un drop que es uno entre 10.000 creo. Que en este caso es este de aquí. Me dropeó este Core, que es el XP Share Core. Que lo que hace es que cuando tú se lo das a un pet, pues comparte la experiencia del pet que tienes junto con otro. Porque no tengas equipado. No da exactamente la misma XP. Pero pues este, al menos da algo. Creo que era el 25% o algo así por el estilo. Entonces, obtuve ese drop. Les voy a dejar el clip. Lo normal es que la gente va a pensar hoy. Y llevo como un mes en el perfil. Cuando en realidad. No mames, me salió un XP Share Core. Ya me carrió la network, loco. Shish. Ya me carrieron la network, bro. GG. Un millón. Mi primer millón. Muy bien. Como vieron, pues ese era el clip. Cuando conseguí el XP Share Core, lo conseguí en directo. Como digo, todo eso lo estuve jugando en directo. No hice nada fuera de directo. Y una vez que tuve eso, ese millón lo que hice fue invertirlo en una Aspect of the End. Bueno, en sí, lo primero que hice fue comprar una Raya Drax. La Raya Drax en su momento era un ítem bastante, bastante bueno. Pero en la actualidad es un poco inútil. ¿Por qué? Porque tienes que farmear kills y tienes que farmear colección de madera para que sea un buen ítem. O sea, prácticamente para que sea mejor que una Aspect of the End. Entonces, pérdida de tiempo. Porque es un ítem que pasa de tirar en algún momento. No tiene sentido que farmeen esto. Al menos de mi opinión. Entonces, lo que hice fue comprarme una Aspect of the End. Que este sí es un ítem que voy a estar usando bastante tiempo. De hecho, una Aspect of the End es mejor que una Raya Drax base. Esto lo comprobé en stream. Así que, pues nada. Después de eso, lo que hice fue comprarme una armadura de Ender. Cuando tenía la armadura de Ender, pues intenté farmear el combat que necesitaba para poder ir a Lend. Bueno, una vez que llegué a Lend, mi objetivo era one-shotear estos mobs. Lo cual no fue tan difícil. Simplemente tuve que reforjar la armadura y ya está. Junto con otros talismanes. Los talismanes, que también fue otra cosa que gasté ese millón. Le pedí a la gente del stream que me los crafteara. Son recetas muy básicas, que de hecho no tardas casi nada en conseguirlas. O los puedes comprar en el auction. Lo que pasa es que esta mayoría de talismanes no están en Bin. Bin es instacompra. Entonces, teníamos que empujar por los ítems. Por ejemplo, el lava talismán. Bueno, ahora mismo se hay en Bin. Pero la mayoría de los ítems siempre están en... Bueno, como ven, pues aquí, ¿no? Empujas y tardan bastantes minutos. Te los pueden robar, etc. Entonces, lo que yo hice fue buscar a alguien que me los pudiera craftear. Que la verdad, le quiero agradecer mucho a Jonse. Que me crafteo todos los talismanes que pude. Para esto... Bueno, esta fue la página que utilicé para ver los talismanes. De hecho, utilicé dos. Usé esta y esta. Pero como ven, en esta me gusta más porque se ve cómo se hace el grafiteo. Y en esta, pues lo que puedo ver es como que los talismanes dividido en secciones. Aquí están los talismanes que son por colección. Los cuales la mayoría de las veces son baratos. Me hice todos los comunes y algunos un común que pudiera que estuvieran baratos. Y ya está. Como ven, pues aquí hay algunos que son de NPC. Que estos son algunos que se consiguen en el Hub. Otros en eventos, etc. Estos todavía no los compro. Algunos de eventos, que tampoco los he comprado porque no tengo todo el dinero todavía. Y algunos de drops, que también los pueden comprar en el Oution. Algunos son muy baratos. Y pues nada, de Slayers, bastante baratos. De quest, me hice dos de quest. Que fue este, el Pixwood y el Melody Half. Pero voy a dejar el clip cuando me hice talismán, el Melody. Porque la verdad es que me costó un huevo, amigo. Esa cosa está blayadísima, todo mal. Hay que tener mucha paciencia. Me tardé, yo creo que, no sé, unos 15 minutos, 20 minutos o hasta más. Pero bueno, se consiguió. Es muy importante porque es un talismán épico. Ya está, güey. Ya está. Ya está. Nomás era que desmármeme. Déjame ver una ruta. ¡Ve, me chocé! ¡Ve, me chocé! ¡Soy una f***ing bestia! ¡Dame mi talismán! ¡Shh! ¡Mierda! ¡No mames! Ok, let's go. Bueno, para esta carrera lo voy a explicar más con voz. Lo que tienen que hacer es que vienen tres secciones, tres carreras diferentes a diferentes localizaciones del Hub, por así decirlo. La de esta es cristal y no sé cuál es la otra. Y bueno, lo que tienen que hacer es hacer cuatro de cada una en la versión Anything. O sea que podemos hacer cualquier cosa. Y bueno, hacemos todo el recorrido al principio. Cuando llegamos al final, lo que vamos a hacer es tirar una Ender Pearl hacia el cielo, una parte alta. Y justo cuando vaya a caer, pues cancelamos la carrera. Le damos al slot número 9, que tenemos un bloque ahí rojo. La cancelamos, la volvemos a iniciar. Caemos justamente abajo y listo. Ya se acabó la carrera. Esto es lo que tienen que hacer. Y la tienen que hacer cuatro veces por cada una de Anything y van a obtener el tarismo. Para completar el set, por así decirlo de daño, pues me compré este pet de Enderman. El pet de Enderman está baratísimo. Entonces vamos por aquí, buscamos Enderman. Pues lo vamos en Lowest, en Bin, que es Instacompra. Es decir, lo vi de hoy y me lo llevo de una vez. Como ven, pues está en 2K. Entonces, pues es un pet bastante bueno. Más que nada porque me la pasé en el End. Otra cosa de lo que invertí es dinero. O de hecho, antes de tener el millón fue en los minions. 100%. Hice todos los minions, tiraron cuatro. Por el momento me funciona bien así. No los voy a subir más porque no tengo Super Compactors. Y lo que hice fue comprar el Compactor. El Compactor se fue comprar en el Bazar. Entonces vamos por aquí. A esta sección. Vamos a Compactors. Con los Compactors cuestan 2K. Entonces me compré un Compactor para todos los minions. Y me farmeé yo este chest, que es el Medium Storage Chest. Porque así se llama. Que está en la colección de Odak. De la madera de aquí. Entonces, bueno. Por ejemplo, el Small se hace de esta forma. Solamente da tres slots para el minion, que son muy poquitos. Entonces yo les recomiendo que se farmeen el Medium. Y para ello me compré una Jungle Axe. La Jungle Axe está bastante barata. Costaba creo que 15K o algo así. Nada más que a veces no hay en Instacompra. Entonces tienen que buscar en Autos Normales. Ojalá tengan suerte y encuentran en Instacompra. Y pues en su caso me costó 2K. Aquí la gente bidía de más porque no sabe el verdadero precio. Yo lo que recomendaría es que bidíen muchos. Para ver si se quedan con uno. Tal vez tardan un poco. Pero bueno. La otra opción es que los compren. En el Action o algo así por el estilo. Pero pues la mejor forma es farmearlos. Para que no gusten dinero. Además suben Foragin. Que pues no está tan mal. Subir Foragin. Uno que otro puntito de fuerza viene bien. Ahora aquí sucedió algo. Y es que. Estaba buscando una forma de hacer dinero. Que no fuera haciendo silos. Porque los silos me estaban costando mucho trabajo. Entonces. Una cosa que se me ocurrió. Para hacer dinero. Fue ir al parque. A the park. Y en the park hay un NPC que vende la Raider Axe. El precio de la Raider Axe es de 130K de coins. Se los voy a mostrar. Para ello necesitan un Magical Water Bucket. Un Fish Hat. Que está en la colección de pescado normal. Y pescados. Y ya está. El Water Bucket. Pues se consigue con hielo. Si no me equivoco. Este igual pedí a alguien que me lo crafteara. Lo pueden comprar en el Lactin. Metemos los pescados a cocinar. Nos ponemos esto. Y lo único que tenemos que hacer es shiftear. Shifteamos. Hasta que le caiga un trueno. Y se abre el inventario. Y ya está. Ok. Ahí se puede que cayó el trueno. Entramos. Y como ven. El precio de la Raider Axe es de 130K de coins. Entonces por aquí. Buscamos aquí la Raider Axe. En el Auction. La buscamos en Bin. Como ven se vende a 250K. Bueno. En realidad es 180K. Nada más que ahorita está demasiado cara. No sé por qué. Pero bueno. Pueden hacer flip ahí dependiendo del día. Entonces pues. Puedes sacar 100K. 100K en 100K. Y vas a hacer mucho dinero. A veces se vende. A veces no. Entonces tengan paciencia en ello. Otra cosa que se me ocurrió. Fue farmear madera. Pero siendo sinceros. Esta hacha es horrible. O sea. No se instamina la madera. Entonces no fue un método que me gustó. Entonces lo dejé ahí. También otro que estaba probando. Era hacer este. Hacer Bazaar Flip. Que pues prácticamente es comprar un ítem barato. Y venderlo caro. Para sacar dinero. Pero no tenía tanto dinero para hacer eso. Entonces. Opté por Auction Flip. Y una de las cosas que me hicieron en directo. Que tenía que hacer. Era buscar los libros de Rejuvenate. Como ven. Entonces por aquí los libros de Rejuvenate. O Rejuvenate. Están bastante. Bastante baratos. Y prácticamente puedes hacer entre 2. Entre 100K. Hasta 300K. Depende de cómo compres los libros. Los crafteas a Tier 5. A Level 5. Y se venden entre 1.000.000 y cosas así. Que la verdad está bastante bien. Como ven. Pues es casi 1.000.000. El Rejuvenecer 5. Un truco que me dijeron. Por si alguien lo quiere saber. Es que ponen Rejuvenecer. Lo buscan. Lo ponen en High Express. Y le dan clic derecho a esta flechita. Y los lleva a Lowest. O sea el precio más barato. De esta forma. Se actualizan más rápido las Auctions. Es decir que si alguien pone una Auction nueva. Tú tienes más chance de comprarla más rápido. Lo probé y sí funcionó. Así que muchas gracias a la persona que me dijo ese consejo. No recuerdo el nombre. Lo siento mucho. Pero de verdad muchas gracias. Está bastante bien. Después. Me pidieron que probara otro método. De. Otro método de dinero. El cual era. Minar oro. Con la armadura Miners. Y con un pico de diamante normal. Aquí el problema es que al no tener tanta Minifortune. Y al ser una skill que no vamos a ocupar. Pues no tiene mucho sentido que lo hagamos. Al menos eso desde mi punto de vista. Siento que sacas muy poco dinero para el tiempo que es. Prácticamente yo estaba sacando. Miren por ejemplo. Así es como se tiene que farmear. Como el tipo que está aquí. Ven. Él tiene la armadura Miners. Y tiene un Drill. Entonces. Habrá sido un bot. Que estaba aquí farmeando. No creo. No creo que haya sido alguien que estuviera macriando. O tal vez sí. Entonces. Pues aquí hay mucho oro. Donde pueden farmear. Y bueno. Saqué yo como 60k de coins. Menos de 60k de coins. Cada 10 minutos. No es mucho. Entonces. No me gustó. Obviamente. Por la opción que opté. Que era la mejor. En mi opinión es la mejor. Es. Matar Zillots. Matar Zillots. Tienes de dos. Una. Los one shoteas. Dos. Los matas dos golpes. Al matarlos de un golpe. La probabilidad de que te roban un ojo. Es de uno entre 420. Esto ya está en la wiki. Y todo ese tipo de cosas. Ahora. Si no los one shoteas. Que este era mi caso. Que yo estaba usando este Zed. Y esta espada. Tu chance. Es. Dividido a la mitad. O sea. Tienes. La probabilidad doble de obtener un ojo. Que en este caso. Era uno entre 200. Como ven. Yo arriba a la derecha. Tengo un mod. Que es el Skyblock Addons. El cual me dice. Cada. Cuantas cantidades de mob. Tengo que matar por obtener un ojo. Por un promedio que yo obtuve. Es mío mío nada más. Y dice que consigo un ojo. Cada 327 Zillots. Consigo un summoning. Pues este fue el método que estuve. Que estuve buscando. Como ven pues. Cuando se utiliza la habilidad de esta espada. Nos da más speed. Y nos da más fuerza. Por lo cual pues. Wanchoteamos. Podemos wanchotear los Endermans. Sin necesidad de un Z tan caro. Como ven es unas pedos. Unas pedos tienen. Un Enderman pet. Una Ender armor. Y ya está. Ahora. Lo que hice fue estar aquí. Farmeando Zillots. Me compré una God Pot. Con un poco de dinero que tenía por ahí. Con todo el flip que hice. Y este. Asegurándome de ya no morir. Con una God Pot. Prácticamente no mueres nunca. Entonces. Al no morir. Vas a permanecer con esa God Pot. Lo cual está bastante. Bastante bien. Lo que hice. Fue matar Zillots. Durante un rato. Conseguir summonings. Para poderme comprar. Una Cookie. Que la Cookie. Como saben. Es un ítem bastante. Bastante importante. Vamos a ir al Pup. La Cookie es muy importante. Porque lo que hace. Es que cuando muramos. No perdamos nuestras Coins. Al no morir. O sea. Al morir. Y no perder Coins. Eso nos facilita. Generar dinero. Estar ganando dinero a mano. Además de eso. Pues nos va a dar Bits. Que con los Bits. Vamos a comprar ítems. Que eso lo van a ver. En el siguiente episodio. Que podemos vender. En el Outtion. Y recuperar dinero. El dinero que nos costó. Además nos da. Los comandos. Para ir al Outtion. Al pasar. Es comodidad. Es muy importante. Este ítem. Sí o sí. Un Strong. Unas pedazos de Dragons. Y. Mafia Ser Slayers. Y ya está. Eso es todo lo que hice. Y así fue como llegué. Al punto en el que estoy. Les voy a dejar clips. De. Algunos Slayers que hice. Literalmente. Me hice todas las Slayers. Al primer intento. Así que pues nada. Muchas gracias por ver el video. Espero que les haya gustado. Y. Esperen. El siguiente video. Puede estar en Twitch. Grabando este perfil. Ya que el Main. No tengo nada que hacer. Y la gente la aburre. Entonces este perfil. Lo voy a tomar. Por el momento. Como mi perfil. Main. Voy a estarle metiendo horas. En directo. Nada más. No fuera de directo. Espero que les guste. Y nos vemos. En el siguiente episodio. Quince. Chau.